¿Qué se ha organizado en 18 provincias que estamos como UTETE? Movilizaciones parecidas a estas, en algunas verdurazos, en otras feriazos. En Misiones nos llegó esta mañana que vamos a hacer el mandiocaso. Así que todo en relación y en repudio a este DNU que ha sacado el señor presidente, el cual nos da palo a todos los productores, a todos los pobres, a los campesinos y a las campesinas, y favorece al sector más concentrado, al sector empresarial, a grandes empresas, a las patronales. Así que estamos con acciones como estas en toda la Argentina, a lo largo de esta semana y la semana que viene. Nosotros arrancamos convocatoria a las 7 de la mañana, a las 8 empezaba la venta. La verdad que en 40 minutos se ha vendido la mayoría de las cosas, casi todo. Ahora hay compañeros que están llegando, algunos más tarde del campo, porque nosotros vivimos de acá de Capital, a 100 kilómetros. Calculamos más o menos que hemos traído entre 3.000 y 4.000 kilos. Ya queda muy poco, bueno, como ven por acá hay un compañero que ha traído tomate y todavía queda mucha gente sin verdura, así que nos hemos quedado medio corto con 3.000, 4.000 kilos. Y la verdad, algo muy distinto que no nos sucedía antes, es mucha movilización de policías, de preventores, algo que no pasaba antes y que ahora la verdad ha sido grande el movimiento. Generalmente nos terminan comprando. Ahora también hay muchos preventores que venían y nos terminan comprando, pero bueno, nos llamó la atención eso. Después también que nos movilizaron, nos corrieron del lugar donde siempre estamos movilizándonos, nos pidieron que nos vinieramos a otro lado, más chicos, más escondidos. Si bien sigue siendo la Plaza Independencia, pero bueno, todo cambió el panorama, por ahí compañeros desconcertados, ¿no es cierto?, con un poco de miedo también. Pero bueno, resistimos, estamos. Lo más importante es que podemos traer alimento a los consumidores, al pueblo, y sobre todo escucharlos y que nos escuchen a los productores para saber la realidad y cotidiano de cada sector, ¿no es cierto? Tenemos en nuestras redes como UTT Mendoza, tenemos publicaciones de... Nosotros tenemos una parte comercial en la organización, donde vendemos la producción de nuestros compañeros a través de nodos. Un nodo es una franquicia de la UTT, es un revendedor de nuestros bolsones, de fruta, de verdura y también alimentos cooperativos, de cooperativas compañeras. Así que en nuestras redes pueden encontrarnos en Facebook o Instagram, como UTT Mendoza, y ahí publicamos los nodos, a dónde están, los contactos y demás para poder acceder al bolsón. Bueno, decirle al pueblo, a la sociedad, a los compañeros y compañeras, que la manera de salir adelante es lo colectivo, es estando junto, es construyendo desde el amor, y es tomando la necesidad del de al lado como propia. Como propia. No hay otra manera de cómo salir, más que estando juntos y unidos. Nos toca el laburo más difícil, que es organizarnos. Los ricos, los empresarios, los patrones, no tienen ese laburo porque tienen la plata y pueden hacer lo que quieren, y más con este gobierno. Cambia nosotros, los más pobres, los productores, los campesinos, o la gente del pueblo popular, nos queda la tarea más difícil, que es organizarnos.